Momento ahora para viajar a Indonesia para hablar del Mundial Sub-17 porque el conjunto de Diego Placente hace algunos minutos nada más culminó un partidazo, 5 a 0, ganó en octavos de final al conjunto venezolano, al conjunto sudamericano y se va a enfrentar a otro sudamericano en los cuartos de final Sí, nada más y nada menos que Brasil espera en la próxima fase eliminatoria en este Mundial Sub-17, eso será el viernes contra el defensor del título pero bueno, ahora lo que tenemos que hablar es de la cantidad de goles y la calidad de los goles de los chicos dirigidos por Diego Placente el primero de los 14 minutos era centro de Guillaume Subiabre y Santi López, el jugador independiente, convertía el 1 a 0 marcaba su segundo gol en este Mundial el mismo, casi la misma jugada, porque es el centro nuevamente de Subiabre para el gol de Santi López, en este caso con el desvío en el jugador venezolano terminaba conectando Santi López de esa manera para su segundo gol en el partido, pero su tercero en el Mundial se había convertido frente a Polonia la lista iba a seguir sumando nuevos jugadores porque ahora era el Diablito Echeverry quien iba a convertir el 3 a 0 en 31 minutos sí, un gol cada 10 minutos en la primera etapa era una gran jugada la que se hizo por la banda izquierda con Valentino Acuña, Antivero, Jerez y nuevamente Acuña para el centro y el gol del Diablito Echeverry ya en la segunda etapa, 67 minutos Pablo Ibarra iba a ver la segunda amarilla, la roja en el conjunto venezolano iba a instancias de VAR, el árbitro a cobrar penal segunda amarilla expulsión y quien iba a cobrar el penal iba a hacer este lujito Roberto iba a picarla, a pincharla para que el arquero venezolano Sánchez se tire para el otro lado y no tenga nada que hacer iba a hacer entonces de esa manera otro gol para la Argentina el cuarto que finalizaba con doblete para Roberto este tanto que se las ingenian, pega la media vuelta y define de zurda arriba a la derecha imposible también para Sánchez, el arquero venezolano y el 5 a 0, el segundo de su cuenta personal el cuarto en el mundial, o sea, uno de los goleadores de esta Copa del Mundo que se está llevando a cabo en Indonesia entonces para el 5 a 0 victoria más que contundente a los 30 minutos ya estaba liquidado el partido 3 a 0 a los 31 y ya después lo que les estaba contando 5 goles para despacharse de Venezuela y esperar en la próxima fase que será este viernes nada más y nada menos que el clásico sudamericano así como hoy por la noche juega la mayor Argentina-Brasil el viernes juegan la categoría sub-17 en el mundial de Indonesia-Argentina-Brasil para dirimir quién avanza a semifinales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!